Queridos amigos, el reciente discurso del presidente Donald Trump era totalmente predecible. Trató de demostrar que su primer año de gobierno había sido extraordinario. En rigor, ni tanto ni tan calvo. En realidad, se extralimitó en sus afirmaciones como inmediatamente demostraron las entidades que hacen la verificación de los datos. Pero tampoco hay duda de que las cosas le salieron razonablemente bien, entre otras razones porque el presidente Obama había dejado la economía en buen camino cuando colocó a Ben Bernanke al frente del Banco de Reserva Federal y este contribuyó a sacar al país de la crisis en la que estaba. Es decir, si hoy el desempleo es más bajo y la bolsa aumenta de valor, es porque Trump se encontró con una economía saneada y ha tenido el buen juicio de bajar los impuestos para competir por las inversiones. Es sorprendente que Trump, cuando hacía campaña, afirmaba que la manera de medir el desempleo era una falsedad total. Pero ahora que gobierna, lejos de quejarse por los datos, los exhibe con mucho orgullo. No obstante, existe una enorme contradicción en las palabras de quien celebra a la primera economía del mundo y a la primera potencia militar del planeta, a lo que agrega una felicitación por la institucionalidad del país, pero simultáneamente alega que quiere hacer grande nuevamente a Estados Unidos. ¿Grande con relación a qué? Mi impresión es que Trump incurre en el típico error de quienes creen que cualquier tiempo pasado fue mejor. Eso casi nunca es cierto. Trump es un señor mayor que tiene 70 años de edad. Trump debe recordar sus buenos tiempos, entre comillas, con especial ilusión. Sin embargo, como afirma el cantautor español Joaquín Sabina, que además es un buen poeta, no hay nostalgia peor que añorar lo que no sucedió. Estados Unidos nunca ha sido más rico y poderoso. Las viviendas nunca han sido mayores. Las comunicaciones jamás han sido tan completas, ni tan baratas, ni tan al alcance de todos. Los autos y los electrodomésticos llegan a todos los hogares. La comida es tan barata y tan abundante que el gran problema de la sociedad norteamericana no es el hambre, sino la obesidad creciente. ¿Cuándo Estados Unidos fue mejor? Por eso cientos de miles de inmigrantes, legales e ilegales, arriban todos los años al país. Buscan el empleo y las posibilidades de progreso que no encuentran en sus naciones. Es verdad, como supone Trump, que no todos son buenos, no todos son buenos ciudadanos, pero la infinita mayoría va en busca de trabajo para ganarse su lugar al sol, como sucede con la mayoría de los inmigrantes en todas partes. De ahí que sea una crueldad contraproducente convertir a los dreamers en rehenes para pleitear contra los demócratas. Son casi 800.000 muchachos, la mayor parte mexicanos y centroamericanos traídos al país cuando eran niños, de los cuales un 70% son estudiantes universitarios. Es una estupidez amenazarlos con la expulsión. A Estados Unidos le conviene que se queden en la nación. Eso, eso es bastante obvio. Les habló Carlos Alberto Montaner.